bienvenidos americanistas a otro vídeo más estamos en la terminal de morelia en esta noche ya ya cayendo la noche en esta tarde noche ya bueno pues estamos con el rumbo rumbo a monterrey vamos para allá vamos a cubrir al equipo vamos a la final será mi primera final de concacaf y bueno de visita porque ya afortunadamente tuve la oportunidad de verla del monte de los tigres pero ahora nos toca ir allá a monterrey vamos a tener todo desde el estadio vamos a estar también transmitiendo y por supuesto las noticias no pueden faltar el día de hoy así que bienvenidos a todos gracias por estar aquí suscríbanse al canal activen la campana para que no se pierdan detalles de todo el entorno del club américa y vámonos directo y sin escalas en américa ya en monterrey mañana mañana en la hoy mejor dicho hoy ya hubo una concentración en el hotel de la américa en donde se espera una serenata por así decirlo por parte de la porrada ya de monterrey el américa ya reconoció la cancha en la noche le tocó entrenamiento de noche y lo más importante era ver si estaba listo el buen pedro aquino ahorita vamos a practicar del tema antes de pasar a eso vamos a escuchar las conferencias de prensa lo más importante bruno valdez emanuel aguilera henry martin que de una declaración que un me gustó mucho como declaró henry martin y por supuesto santiago solari que esperan de este de esta nueva final está la américa para ganar es favorito sí o no vamos a escuchar lo que nosotros encaramos todos los partidos al con nuestro máximo compromiso no y con el máximo respeto por por nuestros rivales y por las competencias que estamos jugando en cada momento entonces este partido no va a ser no va a ser menos por supuesto esto encaramos con como decía recién a tu compañero con agradecimiento con alegría y con compromiso conocemos de la profundidad de su plantilla y de la calidad de sus futbolistas y de su cuerpo técnico y que esperamos esperamos una final la fe los partidos de fútbol se parecen todos entre sí y las finales se parecen todas entre sí también así que nosotros por supuesto que el foco lo ponemos en lo que nosotros podamos dar mañana con el máximo respeto por por un gran rival que será representante junto a nosotros de esta final bueno es es un torneo distinto no es es un formato diferente también que es a un solo partido entonces creo que debemos tomarlo y considerarlo de esa manera no es eso es un nuevo objetivo es un nuevo reto y bueno el grupo por supuesto que está ilusionado con esta final entonces lo afrontamos así es cada partido es diferente y por supuesto que el día de mañana va a ser muy diferente con otros jugadores con otro entrenador estamos muy 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 distinto a lo que fue en el torneo en el torneo local hace un par de años no creo que se ha demostrado en en otros partidos de otra índole a nivel internacional que no importa qué jugadores tengas importa lo que hagas en la cancha entonces no importa si si tienes jugadores más caros jugadores mejores sino lo que tú demuestres dejes en la cancha o hagas o dejes de hacer va a ser lo lo que se vea en el reflejado en el resultado entonces no no creo yo y no comparto eso ver sin ser groseros y nada a nosotros no nos importa lo que ustedes piensen nos importa ganar los partidos nos importa demostrarlo en la cancha y eso para nosotros es espectacular tener los puntos que tenemos hablando en liga y estamos donde estamos ahora en la final eso es espectacular para nosotros el lo bueno que el equipo ya está al cien por ciento el profe ya tiene a todo el equipo contemplado para para jugar mañana ya después obviamente él decidirá quién quién juega y quién no así que eso lo importante para nosotros que llegamos todos al cien por ciento ahí está allá están las conferencias la conferencia de prensa todos ellos ya hablaron y evidentemente al buen de manuel aguilera se le soltó la lengua se le soltó la lengua dijo lo que no tenía que decir así que ya no va a haber sorpresa mañana parece que tenemos equipo completo el entrenamiento que ustedes están viendo ya en pantalla en el entrenamiento se ve perfectamente cómo está ahí entrenando pedro aquí no emmanuel aguilera cáceres y bruno valdés que eran los que te estaban tocados al igual que jorge sánchez que nos puede presentar en la américa para el día de mañana un guillermo choa que está en plan grande nos puede presentar a un bruno y emmanuel aguilera jorge sánchez y también nos puede presentar a un chavita reyes richard álvaro fidalgo y pedro aquino serían los jugadores que estarían en el medio campo la incógnita va a ser adelante córdoba roger henry córdoba henry viñas puede ser pero lo más sin lo más con lo que se está practicando es córdoba roger y henry martin eso lo que nos puede presentar mañana puede haber mucha variación solamente solari sabe está madrigal listo está el buen mono zuna listo por si aquí no definitivamente no puede los 45 minutos pero por lo que se sabe por lo que se por lo que es en estos momentos puede que estén disponibles todos recuerden partido fox sports 2 televisión de paga 9 de la noche esto en televisión de paga no lo transmiten en televisión mexicana en televisión abierta pero sí para tu para tu dn de eeuu ahí donde se va a transmitir también esta final el américa está en el camino real de san pedro a unos cinco minutos del estadio por si ustedes quieren ir mañana y quieren despedirlo saliendo del estadio están ahí en el camino real vamos a ver si podemos estar también nosotros transmitiendo desde este desde este hotel la salida porque es una final y evidentemente en el americanismo está sumamente confiado lo saben los jugadores lo dijo henry martin me encantó lo que dijo que al final de todo lo que está diciendo es pues saben que no nos interesa como lo que piensen de nosotros nosotros jugamos y si nosotros tenemos que ganar como sea lo vamos a hacer no le interesa lo que diga la prensa muy bien por henry martin y bueno pues también evidentemente a la gente que no consiguió boletos pues también tengan mucho cuidado con la reventa está todo lo que da desde dos mil hasta diez mil pesos hay boletos y eso mañana lo vamos a ver en un especial que vamos a hacer un previo antes del partido vamos a estar ahí afuera del estadio transmitiendo para todos ustedes todo lo que esté pasando alrededor ojalá que no haya ningún tipo de movimiento pues ya saben de las porras hay que respetar si se gana y hay que respetar también si se pierde no hay que perder la cabeza es fútbol y al final de todo esto nos une como americanistas ojalá que se pueda conseguir la victoria otra de las grandes noticias que el día de hoy también nos nos dejó el fútbol mundial fue el machín un ex americanista canterano de la américa firmó por cinco años más con el ajax un tremendo jugador está levantando mucho su nivel pero estoy seguro que algún día lo vamos a ver de nuevo pero aquí están viendo la imagen el buen machín ya está cinco años más en el ajax lo quieren demasiado me da mucho gusto por él tengo que checar todavía soy sincero tengo que checar todavía hacer investigación de si todavía la américa recibe cierto porcentaje o no porque seguramente muchos se preguntarán eso mañana lo vamos a tener por supuesto pero siempre es grato ver al gran machín unos cinco años más con el ajax bien amigos pues desde la terminal de morelia nos estamos despidiendo que sea una buena noche para todos ustedes nos vemos mañana desde monterrey ahí vamos a estar permitiendo el partido y por supuesto todo lo que acontezca en este estadio afuera dentro ojalá ojalá que les disfrute los disfruten esta cobertura que les voy a tener con de dejen su like si les llegó a gustar el vídeo síganlo compártanlo activen la campanita para que les aparezcan los vídeos porque van a ser muchos van a ser muchos mañana puede ser un día grande en la cancha un festejo más que tenemos que disfrutar todos yo soy vivo el águila les mando un fuerte abrazo de gol y arriba la sí y